Ellos se disfrazan pa' lograr engañar, destruirle el camino Ella no se deja enredar porque tiene claro ya su destino Ya no se deja convencer de lo que vivió ayer Porque ahora tiene una mejor vida Y aunque quieran pretender, ella ya no va a caer Pero siempre a la salida Aullan los lobos en la esquina Y se aproxima cuando la nena camina Buscando devorar lo que aparece Buscando de lo que el mundo carece Aullan los lobos en la esquina Y se aproxima cuando la nena camina Buscando lo que no les pertenece Porque ella en Dios tiene lo que el mundo no ofrece Todo el que mire deseando la falla Aunque estos lobos nunca dejan la batalla La siguen donde sea, le tiran donde la vean Esperando que ella tire la toalla Piensa que ella es mansa como paloma Pero ella es una oveja muy inteligente Da golpe fuerte a ver si se cae en la lona Pero tú aprendiste a ser prudente Como serpiente Y aún que el lobo ataca, taca, 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 taca No se deja llevar por apariencia Y aún que el lobo ataca, taca, 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 taca Ella camina siempre en la obediencia Y aún que el lobo ataca, taca, 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 taca No quiere más de lo que da el mundo Y aún que el lobo ataca, taca, 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 taca Ella dio un cambio rotundo por eso Aúllan los lobos en la esquina y se aproxima cuando la nena camina Buscando devorar lo que aparece, buscando de lo que el mundo parece Aúllan los lobos en la esquina y se aproxima cuando la nena camina Buscando lo que no les pertenece Vendrán lobos feroces vestidos de ovejas, fingiendo que serán tu perfecta pareja Vendrán falsos profetas, modelos y hasta poetas, siendo felices y de Cristo tú te alejas Piensa que tú eres mansa como paloma, pero eres una oveja muy inteligente Tan golpe fuerte a ver si se cae en la lona, pero tú aprendiste a ser prudente como serpiente Ellos se disfrazan pa' lograr engañar, destruirle el camino Ella no se deja enredar porque tiene claro ya su destino Ya no se deja convencer de lo que vivió ayer porque ahora tiene una mejor vida Y aunque quieran pretender, ella ya no va a caer, pero siempre a la salida Aúllan los lobos en la esquina y se aproxima cuando la nena camina Buscando devorar lo que aparece, buscando de lo que el mundo parece Aúllan los lobos en la esquina y se aproxima cuando la nena camina Buscando lo que no les pertenece, porque ella en Dios tiene lo que el mundo no ofrece Ya un, que el lobo ataca, taca, 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 taca Aúllan, tu ciervo para Ya un, que el lobo ataca, taca, 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 taca Dímelama el key, el de la música real Ya un, que el lobo ataca, taca, 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 taca Rescue music, report music Ya un, que el lobo ataca, taca, 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 taca Tu ciervo record, All-Star Family, come on Tú sabes cómo es Más astuto que la serpiente Y se aproxima cuando la nena camina Y se aproxima Y se aproxima Y se aproxima cuando la nena camina